Sean todos bienvenidos. Con este vídeo inauguramos la saga megalítica más alucinante que puedan haber visto en 360 grados. Bueno señores, vamos a aproximarnos al próximo punto clave megalítico y espero que lo disfruten. Pónganse cómodos. Quizá no es el formato más normal que esperaban al clicar en internet megalítico, pero espero que lo disfruten. Ahora vamos a cruzar por el medio del pueblo de Peracense, que da nombre al castillo al que nos dirigimos y a sus alrededores pintorescos sobre todo. Alrededores más que pintorescos diría yo. Pero como saben señores, lo bueno es hacer esperar, así que pónganse cómodos y disfruten del paseo hasta allí. Visión de promoción de la España vaciada. Vuelta a la reconquista chavales. Huid de las ciudades, hay sitio de sobra en los pueblos súper bonitos y alucinantemente puestos en sitios increíbles. Vuelta a la reconquista chavales. Bueno, vamos a darle al turbo señores. extremamente cotidianamente puestos en torre. ¡Gracias! 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 Pero mientras tanto aquí estamos para deleitarlos con los lugares megalíticos más increíbles que se puedan visitar, por lo menos de momento. Aún no hay muchas verjas, ni candados, ni cerradas, ni muros, ni cosas de esas. Y si vas a donde yo voy es porque se puede llegar a pie ya, ¿no? Así que aprovechen. Promocionando Aragón por la cara, porque Peruel existe, chavales. Y aquí lo tenemos. El Castillo de Peracense. Podría decirse que es el Montserrat de Teruel. Aunque por Aragón hay muchas zonas de este tipo. Eso es ir preparando tres o cuatro pavos. Bueno, igual son cinco euros, ¿sabes? Pero está chulo el Castillito, ¿sabes? Y lo vais a ver de gratis. Y algo bueno de la provincia de Teruel es que se ven nubes, de verdad, más asiduamente, ¿sabes de dónde vengo? Así que deleitense antes de que se esfume. Bueno, vamos allá con la expedición de campo a pie. No partadé, no se lo perderán. Busquen las brechas en la Matrix porque esto está plagadito. Fíjense como en pocos minutos las nubes que medio se veían hace un momento están ya acabándose, ¿sabes? Si solo queda arriba una nebuluzca extraña, ¿sabes? Bueno, extraña, ya sabemos todo qué es, pero... En fin, para que vayáis fijándose. Del calor es faller hasta donde va llegando. Pero llueva, nieve o haga 35 grados, aquí estaremos trayéndole el mejor material que podamos servirle, señores y señoras. Porque esto es Megalytic Explorers. Aún estamos puliendo la intro y tal, pero bueno, por algo hay que empezar. Ahora es cuando quiero que se pongan en modo autista y se concentren en las rocas que vamos a ir viendo. Porque esto no hay por dónde cogerlo, erosivamente hablando. El castillo es desde luego precioso. Un color rojo hizo Rodeno espectacular. Y un acabado y una localización, vamos, increíble. Pero eso lo verán en vídeos más adelante. No me digan que el lugar no es una pasada del 8, vamos, o sea, es pa' verlo, ¿sabes? Fíjense aquí en el conglomerado artificial este primero que tenemos aquí. Porque esto no se apoya así solo mágicamente, ¿sabes? Y se le hacen muescas y marcas y aletas en plan gorra. En fin, vayan echando un ojo a esto, porque hay pa' ver. Para que veas la magia de la erosión. En fin, ¿sabes? Casual. Que te va dejando todas las rocas apoyadas por ahí, vamos. Siempre es igual. Jurassic Park y el Valle de los Nephilim. En los mejores cines. Y la aleta esa de gorra es más marronera. Además, sí que tiene abajo dos muescas, dos marcas cuadrangulares, que pa' qué. Todo muy natural y erosivo, claro que sí. Si por la feciera de la arqueología oficial no va a ser, ¿sabes? Pero esto es más artificial que una moneda de tres euros, ¿sabes? Y luego están los dos o tres montaños de ahí abajo que alucinas con ellos, ¿sabes? Más adelante los vais a ver bien vistos. Ahora solo relájense y disfruten para hacerse una idea de cómo es este emplazamiento, porque lo vamos a inspeccionar a fondo. Es que me pongo a mirar y ver las juntas y dos encajes que tienen los bloques estos y es que me deja alucinado, ¿sabes? Por más que lo miro, no dejo de alucinar. Porque ahí están. Y no los hizo la erosión. En estos momentos es cuando me gustaría tener rayos X en los ojos, ¿sabes? Un georradar en los ojos, algo, algo, para inspeccionar ahí debajo, detrás, dentro. Pero bueno, nos conformaremos con una cámara de 360 grados. Sean bienvenidos a Gigantilandia, dentro de rocas artificiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y lo más curioso es fijarse... Hombre, en algunos momentos lo apreciaréis en la cámara cuando esté cerca de las rocas y eso, pero hay algunas que son como si hubieran echado hormigón, ¿sabes? En vez de grava piedras de río y hubieran hecho las formas que les han parecido. Y en cambio otras son como bloques macizos que alucinan, ¿vale? Esa es bastante curiosa la diferencia. Ahora puede que esté recubierto del hormigón ese y por eso tienen la forma esa, los montaños de abajo. Pero el castillo, por ejemplo, está hecho en bloques macizos puliditos que da gusto verlos, ¿sabes? En fin, son cositas que me llaman la atención de este lugar. Más adelante podrán ir viendo lo que os digo del hormigón con piedras de río. Lo irán viendo, no se preocupen. Ahora igual les parece un poco confuso, pero lo verán. Estos son bloques macizos, mágicamente apoyados en una base cojonuda para que no se vayan rodando misteriosamente. Todo muy erosionado, claro. Y fíjense en esta que es lo que te digo yo del hormigón con rocas de río porque aquí lo verán. Si debajo hay un bloque macizo o efectivamente con una especie de hormigón, ¿han hecho ahí los pináculos y las historias que les ha parecido? Es una duda razonable y ahí está. También podría ser un mero recubierto. No lo sé. Pero bueno, ahí está todo. Esperando el día del juicio. Por los pedazos de bolonchos esos de trajes que me hipnotizan. O sea, quiero los rayos X ya. Jurassic Park Aragón. ¿Un parque temático o algo más? Espero que hayan disfrutado del paseo y... Nos vamos viendo en los siguientes vídeos. No les dejarán indiferente. Se van a hinchar de rocas megalíticas artificiales y bloques de hormigón extraños. Estad opagao, gente. Solo siéntense y disfruten. Les esperamos y les emplazamos en las siguientes partes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video